Según la presidenta del Comité de Compras del programa Cali Warma de la provincia del Santa Marleni de la Cruz, en reciente reunión sostenida en Lima con los responsables de este programa a nivel nacional, de todas las denuncias y quejas presentadas, el 70% corresponderían a nuestro región Ancash. Que nosotros en Ancash, ustedes saben que Ancash es amplio, es el primer departamento que tiene un 75% de problemas, de errores, llámese hasta de corrupción. Por ello, la funcionaria indicó que se ha decidido a nivel de autoridades nacionales que en los próximos días se contratarán más supervisores y habrá uno en cada provincia para un mayor control. Se va a formar acá una sede en Chimbote de Cali Warma, ya en el transcurso, porque ya empieza la segunda licitación. Empieza la segunda licitación que debe estar licitándose el 10 de julio a más tardar. Respecto al incumplimiento de los proveedores, Marleni de la Cruz indicó que estos ya fueron notificados y los plazos están vencidos, por lo que en las próximas horas se realizará la verificación de su cumplimiento o de lo contrario se estarían resolviendo los contratos. Se ha notificado a través de la notaría Pastora Rosa, aquí están a los dos proveedores, tanto el Ancashino como Virgen de la Puerta, en el cual se les recomienda, se les insta a cumplir con el contrato estipulado que se realizó con Jali Warma y la licitación llevada a cabo para que ellos puedan proveer los productos a los niños a las instituciones educativas.